Música Música Buenos días Buenos días Bienvenidos a nuevo en la vacacionada número 4 de la biblioteca 2011-2012 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al cuarto plan vacacional Buenas tardes 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 Para que conozcamos este tipo de lugares, es un lugar, es la casa más antiguo que existe, por lo menos, en la ciudad de Maracay. La letra A, A, B, 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 La letra C 1, 2, 3 Bien, ok Las orejas, la cabeza De verdad que es un espacio bien recreativo, un espacio seguro Muy bueno, por hacer que es una opción económica para buscar y para que se diviertan Y la pasan bien, están seguros Cuenta todo lo que ha hecho, todo lo que han visto, todo, emocionalísimo Y se analiza ¡Gracias!